Salmo 101 hermanos, verso 6, dice en el nombre del Señor, escuchen Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá Vamos a leerlo todos, todos juntos Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá Siéntense diciendo gloria a Dios hermanos Aleluya Bueno, a mí me gustan mucho hermanos, estos versículos A mí me impresionan estos pasajes de la Biblia Porque son palabras dichas por el mismo Dios Mis ojos pondré en los fieles de la tierra Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra Entonces, yo, yo me hago una pregunta Bueno, pero, Dios dice que Él va a poner sus ojos sobre los fieles Pero si no hay un hombre en la tierra La Biblia dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque O sea, no hay hombre, no hay un hombre en la tierra que le sea realmente fiel a Dios Porque si leemos la Biblia hermanos Nos damos cuenta que Los grandes hombres de Dios en algún momento le fallaron a Dios David falló a Dios Moisés le falló a Dios y no pudo entrar a la tierra prometida Pedro tuvo que ser reprendido por Pablo Porque estaba haciendo cosas que no eran correctas Pablo Dios tuvo que colocarle un aguijón Para que no se enorgulleciera Sin embargo, aquí Dios dice que Él pone sus ojos sobre los fieles de la tierra A quien Dios tiene por fiel Porque a pesar que nosotros los seres humanos Somos seres llenos de debilidades De flaquezas Y la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote Que se compadece de nuestras debilidades Dios sabe, Dios se acuerda que nosotros somos polvo Pero entonces ¿A quienes son los que Dios tiene por fieles? A pesar de que dentro del concepto humano sea infiel Sin embargo, cuando hay alguien En la tierra Que tiene el propósito firme La intención en su corazón De agradar a Dios De vivir para Dios Lo procura al máximo Como le dijo Pablo a Timoteo Procura con diligencia Presentarte a Dios Aprobado Cuando una persona hermanos Procura Procurar significa Esmerar Hacer algo con esmero Pero cuando uno hace eso Uno debe hacerlo con diligencia Es lo que nosotros más debemos procurar hermanos Presentarnos ante Dios Como obrero aprobado Que no tiene de qué avergonzarse Entonces cuando un ser humano Cuando una persona en su corazón Intenta procura con prontitud Agravar a Dios Vivir para Dios Aunque falle en el intento Aunque sus debilidades Muchas veces no le permitan Alcanzar lo que él quiera Pero Dios a esa persona Lo tiene por fiel Porque Dios mira mucho hermano Las intenciones del corazón Gracias mi hermano Dios más que apariencia Lo que Dios mira son las intenciones Del corazón Y cuando hay alguien Cuando hay una persona Que en su corazón En su intimidad En su interior Quiere, procura Agradar a Dios Dios lo tiene por fiel Y ahí es donde Dios dice Pondré mis ojos Sobre los fieles de la tierra Para que estén conmigo Tú eres una persona llena de debilidad Y a veces el diablo Se El enemigo Se quiere agarrar de eso Para que Tú no Intentes O no procures En tu vida cristiana Serle fiel a Dios Entonces cuando la persona Está comenzando En el Señor El enemigo Le lanza dardos A la mente Como diciéndole Tú no puedes Mira que A ti te gusta esto A ti te gusta lo otro Y empieza el enemigo A acusar Porque él es el acosador Hermanos Él nos acusa Adelante de Dios De día Y de noche Escuche bien De día Y de noche Y que es lo que Él nos acusa Adelante de Dios Precisamente eso Las debilidades Las fallas Que nosotros tenemos Delante de la presencia De Dios Mira No lo bendigas Mira lo que hace Eso fue lo que pasó Con Job Cuando la palabra Del Señor dice Que fueron Que fueron a presentarse En la presencia De Dios Los hijos De Dios Entre esos Colado Estaba Satanás Y Jehová Le dice A Satanás Escuche Las palabras Con que Dios Se refiere A Job Y Job Escuche Lo podemos leer Haber Capítulo 1 Miren lo que Las palabras Dice Verso 8 Y Jehová Y Jehová Dijo A Satanás No has Considerado A mi siervo Job Dice Que no hay Otro Como él En la tierra Dice Varón Perfecto Y recto Temeroso De Dios Y apartado Del mal Dios Llama A Job Varón Perfecto Y recto Pero hermanos Si nosotros Nos ponemos A leer Detenidamente El libro De Job Nos vamos A dar cuenta Que Job Dentro Del concepto Humano No era Perfecto Dentro De Nuestras Opiniones Job Estaba lleno De defectos Pero la Biblia Dice Que Job Era Perfecto Para Dios Hermanos Es que nosotros Tenemos un Dios Que No mira Nuestras Debilidades Tenemos Un Dios Que mira Las Intenciones Del corazón Y esas Y es ahí Donde nosotros Ni nadie Puede Engañar A Dios Porque yo Puedo estar Aquí En esta noche Delante De ustedes Y yo A ustedes Los puedo Engañar Pero a Dios Jamás Podré Engañar Y hasta Yo mismo Me podré Engañar Porque el ser Humano Se engaña A sí mismo Por eso Dice la Biblia Malo Dice Dice el mismo Dios Engañoso Es el corazón Más que todas Las cosas Y perverso Quien lo conocerá Ni nosotros mismos Nos conocemos Y a veces El ser humano Jura Y rejura No, no Yo no quería hacer eso Te lo juro No lo quería hacer Pero Dios Conoce Las intenciones Del corazón Entonces Cuando hay un humano Cuando hay una persona Que a pesar de todas sus debilidades De sus flaquezas Le dice a Dios Señor Ten misericordia de mí Como aquel hombre Se propicio a mí Que soy pecador Cuando hay un hombre Una persona Que tiene la sinceridad Porque cuando Le dicen a Salomón Le dicen a Salomón Sírvele al Dios de tu padre Con corazón perfecto Servir a Dios Con corazón perfecto Caramba entonces Yo nunca le serviré a Dios Entonces Fernando Cabral Nunca servirá a Dios Porque hay que servirle a Dios Con corazón perfecto Pero cuando Si usted se pone a leer la Biblia Y se va a encontrar Que cuando la Biblia Habla Y se refiere A un corazón perfecto Más que todo Se refiere A un corazón sincero Cuando tú eres sincero Con Dios Cuando tú te presentas A Dios Y le muestras A Dios Lo que has hecho Tus flaquezas Tus pecados Tus debilidades Dice la Biblia Que Él es poderoso Aleluya Que la sangre De Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo pecado Entonces Esa persona Para Dios Es perfecta El corazón perfecto La Biblia dice Que David Era conforme Al corazón De Dios Pero es que David era un hombre Que reconocía Sus pecados Para Dios Ese es Lo que Justamente Dios necesita Un corazón Alguien Que Le quiera Agravar Alguien Que sea sincero Que quiera Vivir Para Dios En medio De todas Sus flaquezas Tú quieres Que Dios Ponga los ojos Sobre ti A veces Uno se siente Poca cosa Y de verdad Que somos Poca cosa Pero Dios Nos da Un valor A nosotros Tremendo La Biblia dice Que nosotros Somos Su especial Tesoro Oye un Dios Un Dios Que es el dueño De todo Lo que vemos Y de lo que No vemos Pero Él Dice La Biblia Que nosotros Somos Su especial Tesoro Porque No socorrió Dios A los ángeles Cuando pecaron Los ángeles Pecaron Como nosotros Los demonios Pecaron Pero Dios A ellos No los socorrió Dios A los demonios No los auxilió Sino que los condenó A un juicio Eterno Pero Dios A nosotros Tuvo misericordia Y si nos socorrió Y cuando el ser humano Reconoce todas esas flaquezas Todos esos pecados Y acude Al Calvario Y se presenta Ante el Rey De Reyes Señor Aquí estoy Reconociendo mis faltas Aquí estoy Ten misericordia Que soy pecador Aleluya Tenemos un sumo sacerdote Que se compadece De nuestros pecados De nuestras debilidades Nos perdona Nos perfecciona Entonces es ahí Cuando le somos Útiles a Dios Entonces es ahí Cuando la Biblia Dice que Él levanta Del polvo Al pobre Lo pone en alto Junto a los príncipes De su pueblo Así que mi hermano En realidad No importa Las debilidades O las flaquezas Que tú tengas Lo que realmente Importa Es que tú En tu corazón Procures Con diligencia Porque ahí La palabra clave Es diligencia Pablo le dijo A los defesios En lo que requiere Diligencia No perezosos Y una diligencia Es algo que no se puede Aplazar O si no No fuera diligencia Porque si tú Lo puedes hacer Mañana O pasar O otro día Entonces no es una diligencia Una diligencia Es algo que tú Lo tienes que hacer Ya mismo No lo puedes aplazar Tienes que hacerlo Es una diligencia Hermano Debe ser para nosotros Una diligencia Estar aprobado Por Dios Tener la aprobación De Dios Debe ser algo Que para nosotros Debe ser Una diligencia A mi me gusta mucho Cuando el Señor Comisionó A los 70 Y les dio poder El Señor A ellos Para que Hoyaran serpientes Para que Taparan boca De los leones Para que Echaran fuera Los demonios Y ellos Se fueron Comisionados Por el Señor Y tuvieron El respaldo De Él Oraban A los demonios Y los demonios Salían Y todo eso Y ellos Venían gozosos Que alegría Ellos no cabían En la ropa Hermanos Y le decían Al Señor Señor Imagínate Los demonios Se nos sujetaban En tu nombre Señor Señor Esto y lo otro Y el Señor Nada más Que los escuchaba Pero Él Termina Dándoles Una enseñanza Y le dijo Gozaos Cuando vuestros Nombres Estén Escritos En el libro De la vida Allí es cuando Nosotros Hermanos Tenemos Que gozarnos Si nuestros Nombres Están Escritos En el libro De la vida Si nosotros Tenemos La aprobación De Dios Es allí Donde nosotros Tenemos que gozarnos Y alegrarnos Porque si Pablo Siendo Pablo Pablo dijo Nosotros No somos De los que corremos A la aventura Sin saber Para donde vamos Nosotros Estamos aquí En el culto Pero nosotros Sabemos Para donde vamos Hermano Nosotros Estamos en el culto Pero nosotros Sabemos Que estamos Esperando Al Rey De Reyes Y Señor De Señores A usted Nunca se le puede Olvidar eso Mi hermano Nosotros Hemos sido Salvos Por su misericordia Y estamos Esperando Que Cristo Levante A su iglesia Y Pablo Sigue diciendo Nosotros No somos De los que Golpeamos El aire Porque cuando El boxeador Golpea El aire No le cuentan Puntos Hasta al contrario Hasta el mismo Se está cansando Si golpea El aire Y fallan Los golpes El boxeador Le cuentan Es cuando Golpea El rostro Del contendor Y nosotros No somos De los que Golpeamos El aire Al aire A la loca A tirar Golpes A la loca No, no Entonces Dice Pablo Yo mismo Dice Yo mismo Dice Pablo Tengo que estar Alerta No sea Que yo Después de haber sido Heraldo Para muchos Yo mismo Venga a ser Eliminado Era Pablo Era Pablo Y Pablo Estaba alerta No sea que yo Después de predicarle A mucha gente Yo mismo Me venga a perder Porque lo realmente Hermanos Valioso Importante Aquí Es que Nuestros nombres Estén inscritos En el libro De la vida Es tener la Aprobación De Dios Es que Los ojos De él Estén Sobre Nosotros Eso Eso es lo Valioso Cuando el señor Venga Seguramente Mucha gente Se quedará Personas Que tengan Veinte Treinta Cuarenta Cincuenta Cincuenta Años Y seguramente Otros Que tengan Dos días Cinco días De convertido Un mes De convertido Pero si Cristo Viene Y los haya fiel Se los lleva Dios Dios no se va a llevar A los que Una vez Predicaron Dios no se va A llevar A los que Una vez Cantaron Bonito No Cristo Viene Por lo que Estemos Ahora mismo Haciendo Presente Señor 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 En tu nombre Hicimos muchos Milagros Señor En tu nombre Predicamos En tu nombre Echamos fuera Demonios Le dirán Muchos Y dice el señor Y yo les declararé Apartados De mi Hacedores De maldad Entonces La fidelidad De Dios No está No consiste En predicar Bonito La fidelidad De un creyente No consiste En cantar Bonito Hay que cantar Hay que predicar Todo eso Hay que hacerlo Pero Dios Pone sus ojos Es sobre los fieles Dios pone sus ojos Es sobre los fieles Los que se irán Con él Son los fieles Los que de corazón Limpio Buscaron Agradarle Así le hayan fallado Una, dos, tres veces O cien veces Nosotros somos La iglesia Y somos Una iglesia Entendida Vamos a estar De pie Por favor Yo quiero Que Dios Ponga Mis ojos Sus ojos Sobre mí Mi hermano Yo quiero Que los ojos De Dios Estén Sobre mí El apóstol Pablo dijo Si nosotros Fuéramos infieles Él Permanece Fiel Dando entender Que en realidad No hay un hombre Que le sea Fiel a Dios Pero El que seamos Fiel O no seamos Fiel Ese concepto Lo emite Dios Sobre nosotros Ese es un concepto El que da la aprobación Es Dios Ni siquiera somos nosotros Es Dios El que decide Si estamos O no aprobados Vamos a cantar Vamos a orar Levanta tus manos Mi hermano Y cierra tus ojos Por favor Vamos a tener Un momento De intimidad En este momento Allí levantado Donde estás Invoca el nombre De Jesús Vamos en esta oración A reconocer Nuestros errores Nuestras faltas Nuestros pecados Señor Padre celestial Asincérate con Dios Hermano Asincérate Sé sincero Con Él Por favor Sé sincero Con Él Aquí estoy Señor Siempre he querido Agradarte Señor Pero te he fallado Muchas veces Padre En el nombre De Jesús Estamos en tu presencia En este momento Señor Trata con mi vida Padre Trata con mi vida En el nombre De Jesús Trata con mi vida Apiádate De mis debilidades Señor Perdona mis pecados Perdona mis pecados Padre En el nombre De Jesús En el nombre En el nombre de Jesús Que tu sangre Nos limpie Nos lave Señor Aleluya 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 En el nombre de Jesús No te quiero Oh bendito Dios Bendito tu nombre ¡Suscríbete al canal!